Amigos, hoy es 5 de noviembre del 2020 y estamos en el Yangue de la ciudad de Aguilares, San Salvador. Vamos a continuar, esta es otra parte, una segunda parte, vamos a continuar viendo los animales, la tormenta, el huracán Eta no está afectado, muchas personas no vienen, porque no vienen muchos clientes, porque no se quieren mojar y además las calles se ponen peligrosas a veces y este es el resultado, el impacto que causa en el Yangue, normalmente acá se pone lleno de ganado, vean cómo está el ambiente, miren. Bueno, ahí estaba el navillito del video anterior, ahí está. Bueno, entonces vamos a ver qué hay más por acá, vamos a ir a ver la zona de las vacas también. Vamos a ver qué hay más por acá, vamos a ver qué hay más por acá, vamos a ver qué hay más por acá. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Está bien el magro, papá. Ya tengo el café, i programme, por favor. No, 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 no. Esta vaca está enorme. Ahí están las novillas, todas negras, miren. Todas son negras. Vamos a ver las novillas. Están bonitas las negras. Están bonitas las negras. Están bonitas las novillas. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Lo voy a comprar. ¿Aquí andamos viéndolas nada más? Compramela. ¿Cuánto valen? Se lo pongo a $3.50. Están bonitas las negras. $3.50 en punta. ¿$3.50? Sí. ¿Con buenas novillas? Sí, sí. $3.50 en punta, cada una. ¿Cuántas las vas a dar? Ahí están, amigos, las novilletas. Ahí están para hacerle frente y crecerla. Bueno, amigos, entonces... Ahí estamos mandándolas, amigos. Ahí las estamos mandando a los amigos que ven los videos para que se animen a venir a comprar acá. ¿Vais? Que vean las novillas y conozcan los precios también. ¿Vas a ir? Están cómodas, ¿no? Sí. Ya están grandecitas. Usted viene de cerca, amigo. Viene por acá cerca, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué lado de los altadores? Sí. 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 Ah, amigo, morir. Bueno, amigos, entonces... Ya vamos a ver unas vaquitas que están por allá. Creo que no han venido muchas vacas este día conmigo. vamos a ver este la verdad que se ha afectado bastante normalmente se ve lleno ganado acá cosas serias las vacas como vio las novedades negras vamos a ver aquí una vez tiene un buen depósito libre como una que estaba a la entrada bueno amigos les cuento yo yo creo que ya la mayoría saben un recordatorio ahí está el rastro que es un lugar donde se desplaza de vacas ganado y cerdos también los cerdos empiezan a estacerlo y como las dos de la mañana así que si pasan un día por acá por la troncal del norte cerca de tiangui escuchan unos chillidos son los puerquitos y luego los mandan para la saca mil san salvador hay youtube tepeque todas estas zonas mercados cuidado cosas serias entonces aquí están los toros algunos que vienen acá ya vienen a quedarse para para destazo para cuchillo como dicen así está el kiang amigos creo que ustedes ya lo han visto en otras ocasiones cuando se ve lleno de ganado me comentaba un amigo que muchos rastros están casi desapareciendo porque la carne está entrando de otros lugares trasera ya está previamente y está fregado eso si no pero como si hay varios que han en cada no 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 es rastro en cada rastro si en cada piangui hay un rastro está cerca en cada ciudad pero carne tenemos bastante nosotros Sí, acá están quedando en caja, aquí, mirad acá esta vaca, esta fruta seria. Bueno, vamos a caminar, de todas formas. Vamos a caminar por acá. Aquí prácticamente ya le dimos la vuelta al Tiangue. Sí, aquí esta es la zona de las vaquitas paridas. Sí, creo que podríamos hacer un video del ganado que está allá, nunca le prestamos atención. Sí, el ganado que ya está comprado. De los que están en los parralitos. Bueno, así está la cosa amigos, vamos a bajarnos por aquí. Ahí están las vacas. La vaca cargada. Se ve bien. Aguanta. Hay cuatro partes de este marco. Sí. De este estilo van a hacer aquellas navillas. Ahí está, va. Sí. Pero podrían ver una vez aquí en Boruto. Sí. Por cierto, me invitaron a hacer una grabación aquí de cómo es el proceso, cómo está haciendo el ganado. No sé qué opinan ustedes. Si lo hacemos o no. Si se animan a verlo. Bueno amigos, entonces vamos terminando el video por acá. Ahí están las pupusas. Y por acá entramos en la entrada. Parece que ya no hay mucho tráfico, no veo. Sí. Entonces nos quedamos acá con, 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 con. Y estos, solo estos habrán venido. Y mire cómo están, solamente tienen atravesado el lazo. ¿Se van para acá? Sí, sí. Ellos piensan que están amarrados ahí. Sí. Lo único que tienen que hacer es salir. Uno de ellos. O uno, sí. Pero como ahí se están cubriendo del agua. Sí. Ahí están tranquilos. No sé dónde les voy a agregar esta parte, pero aquí está. Este es un corral. Este es de los corrales más grandes que hay de, de ganado. La parte de negociantes así pequeños y que tienen así en sus manos los lacitos hasta acá. Y aquí está donde ponen el ganado, lo que van comprando, ¿no? Sí. Y ahí están los, para subir el ganado. Y ahí están los, para subir el ganado. Te digo que es grande porque va todo esto. Sí. Sí. En haciendo una L, una forma de una L. Ya van, ya se van la gente. Sí, ¿no? Y llevan bastante ganaditos. Vamos a ver si nos subimos aquí un poquito. O entrando bien. No sé. No, no. Ya se van, creo. Entrando bien. Entrando. No, no, no. Esos son los, esos son los amigos negociantes que están ahí. Estariendo a comprar. Sí. Bueno amigos, así está el panorama por acá. Ahí nos vemos, sí, ha afectado un poco la lluvia. Afecta el sector ganadero. Los clientes no quieren venir a mojarse. No quieren arriesgar. Se va a desbordar un río, ¿no? Ya. Pero aquí están los amigos. Ya hemos hecho grabaciones donde llevamos ganado y los negociantes se acercan, se suban en los carros, ofrecen. Y a veces ahí, justamente ahí es donde llegan las mejores ofertas. Donde llegan las mejores ofertas porque está caliente ese momento el negocio. Tanta competencia, queriendo comprar, ofrecen, bueno, ofrecen bastante bien. Y yo sé que muchos estarán diciendo, tiene razón lo que estoy diciendo. Porque ya nos ha pasado.